Cuando me enamoro Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sofrido de mal de amores Y que mi corazón no se ha curado La mia ragazza sa che non è vero La mia ragazza sa che quando mi enamoro Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti La mia ragazza sa che non è vero Un altro giorno todo scomprenderá Que cuando, cuando me enamoro Yo doy toda mi vida a quien se enamora de mi Y no hay nadie que pueda cambiar Y no hay nadie que pueda cambiar Y no hay nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Por ti Y no hay nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Y no hay nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Gracias.